Bomba de gasolina eléctrica Madafá Cabiz Si hay que cambiarlas por eso este yo las cambio miren por todas estas partidas miren Si el carro estará muy nuevo muy muy bien cuidado pero esto es lo que se debe de chicar gente Si se fijan si se ve ahí claramente aquí podridas ya las uñas por el tiempo aquí les voy a enseñar dos de las tierras de las tierras que trae aquí adelante el carro la primer tierra que yo siempre les digo de las cinco que les he comentado aquí es una miren aquí va es una de las tierras aquí donde tengo yo el dedo aquí estas tierras todas estas si esa es una de las tierras que es válida o que les digo que es la que tiene el motor y la segunda tierra que trae aquí adelante le dije que son cinco aquí está la otra miren aquí está miren de aquí de aquí si acá brinca acá al otro lado de de que se llegue de la galleta ok esto es una de las tierras también principales que les he dicho que trae el Volkswagen y que la debe de traer para que para que suene el claxon este para que para las luces para todo eso si este es una de las tierras y la otra es la de la que se les dije acá ok para que se pongan listos esas son las dos tierras después les voy a decir las las otras que faltan es la que va en la en la transmisión en la que va en el interior y la cuarta es la que va pues es la de la batería que son cinco tierras principales del motor para el que me pregunta que cuáles son las tierras que voy a traer el 8 para que no se les quemen las bobinas y que les funcione perfectamente todo el Volkswagen gracias nos vemos a la próxima adiós